qué tal amigos bien pues aquí andamos con otro vídeo más en este vídeo te voy a mostrar las posibles fallas y soluciones por las cuales tu gato hidráulico no sube para nada cuando palanqueamos la palanca como puedes ver el gato hidráulico no sube para nada vamos a ver ese problema y dar de solución y también cuando ya está el gato hacia arriba levantando el peso pues con el pasar del tiempo poco a poco va perdiendo la fuerza lo cual va haciendo que caiga el gato hidráulico también vamos a ver ese problema así que si quieres saber cuál es la falla que tiene tu gato hidráulico quédate a ver el vídeo que empezamos bien pues este gato que estoy utilizando es un gato de 2 toneladas 2000 kilos es lo máximo que puede levantar vamos a ver la primera razón por la cual el gato hidráulico no levanta para nada cuando nosotros bombeamos entonces la primera razón por la cual no levanta puede deberse a que el cilindro este que estás viendo aquí le falta aceite ya sea que tú tengas una fuga de aceite y poco a poco se esté vaciando y es que por eso que no levanta porque tiene fugas de aceite y pues ya está un poco vacío el cilindro entonces lo que tendrías que hacer para comprobar si esa podría ser tu primera falla pues sería rellenarlo con aceite específicamente para específicamente para gatos hidráulicos si no encuentras ese aceite puedes utilizar aceite para dirección hidráulica o aceite para transmisiones automáticas para autos puedes utilizar esos dos si no encuentras el aceite específico para gato hidráulico bien ya que hayas rellenado el cilindro quitas el tapón este que está aquí y rellenas el cilindro hasta tope ya una vez que hayas hecho esto vamos a hacer el procedimiento de purga y lo que harías es aflojar esta válvula de liberación la aflojas y también aflojas esta otra válvula que puedes ver aquí está que estás viendo aquí aflojas esas dos válvulas mueves la palanca unas 10 veces de esta forma una vez de que hayas hecho esto 10 veces cierras las válvulas otra vez las dos las vuelves a cerrar ya que hayamos cerrado las válvulas ahora sí bombeamos y el gato hidráulico tiene que subir si tu problema era que te faltaba aceite tiene que subir el gato hidráulico y ahora lo que hacemos es liberar la válvula para que vuelva a bajar y repites este proceso de purga unas tres veces para que salga todo el aire del sistema y el gato hidráulico quede perfectamente ya funcionando bien la segunda razón por la cual el gato hidráulico no sube cuando bombeamos podría deberse a las válvulas de alivio o de seguridad esta y esta que estás viendo aquí depende de tu de tu gato puede traer una o dos entonces lo que tenemos que checar en esas válvulas es esto las voy a retirar entonces lo que tenemos que checar en estas válvulas de seguridad o de alivio es los o ring estos anillos de goma que puedes ver aquí ya que estos anillos en lo que hacen es que hacen que la presión no se libere o no se fugue por por acá y por eso es que trae estos pequeños anillos de goma o ring así como los conocen entonces si tú tienes rotas estas gomas lo que va a suceder es que el gato hidráulico puede que funcione pero conforme pase el tiempo va a ir perdiendo presión y va a hacer que el gato hidráulico vaya cayendo poco a poco o sea no retenga la fuerza sino que vaya cayendo eso es lo que va a pasar segundo si ya están muy muy desgastadas muy rotas o ya de planamente no las tienen estas válvulas las gomas va a causar que el gato hidráulico no suba para nada cuando nosotros cuando nosotros bombeamos esto no va a subir para nada porque van a faltar estas gomas en las válvulas de alivio entonces esta es la razón segunda por la cual el gato hidráulico no sube bien la otra falla que puede provocar que no suba el gato hidráulico cuando nosotros bombeamos esto aunque nosotros tengamos en buenas condiciones los o ring de las válvulas de seguridad o de alivio lo que va a provocar que no suba va a ser esta pieza que puedes ver aquí esta pieza va enroscada aquí la cual es un pistón el cual va aquí entonces si este pistón ya está en malas condiciones o ya trae unas fugas eso va a provocar que el gato hidráulico ya no suba para nada y ya no va a tener que ver nada de que las válvulas de alivio sino el problema va a estar aquí en este pistón que puedes ver aquí y lo que pues tendrías que hacer es reemplazarlo o hacerle una limpieza o creo que lleva un o ring también así que lo desenroscamos y cambiamos el o ring que lleva aquí adentro y así le daríamos solución a este problema ya por muy 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 viejo que esto que esté tu gato hidráulico el problema ya podría venir del cilindro este que estás viendo aquí que ya traiga fugas y queda planamente por ahí sea por donde se esté jugando toda la presión entonces pues ya prácticamente lo que tendrías que hacer en ese caso es cambiar de gato hidráulico bien pues estas son las cuatro razones por las cuales el gato hidráulico no funciona no sube para nada pero checando estas partes que te mostré en el vídeo podrías darle solución a tu gato hidráulico y volver a hacer que vuelva a funcionar otra vez te repito el aceite que puedes utilizar para este gato hidráulico puede ser el específicamente que es para gato hidráulico o aceite para transmisión automática para autos o para dirección hidráulica igualmente para auto autos funciona igual este es el que yo uso yo uso para transmisión automáticas y no me ha dado problemas bien pues nos vemos en un próximo vídeo saludos